Andas lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Me voy a morir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No espero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó el amor Si acaso mis ojos Queriendo Señor tabernero Sérvame otra copa Que quiero olvidar Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es imposible Yo nunca lloro Por ningún querer Ya que es imposible Ya que es imposible Te pierde querer Señor tabernero Si acaso mis ojos Que quiero olvidar Llenos de tristeza Llenos de tristeza Llenos de tristeza Llenos de tristeza Llenos de tristeza